Pues bien, teleluqueños, estamos aquí en Fe del Valle y nos encontramos aquí, ahora vamos a ver un dúo, estamos en época de dúo y el dúo que vamos a ver a continuación, a dos muchachitos nuevos de la trova ¿sabes cómo es eso? los movimientos de cámara, pobrísimo un camarógrafo para nada saludable pero esto es una cortesía de Lucas, un video que por supuesto es estreno y cortesía de Lucas